Todo grande, maestro. ¿Quién pequeño quién es? Yo. Tú no. Yo, que me arrepentía. ¿Sabes lo que pasa? Tú un muchacho de cerveza. Sí, ya, ya. Yo creo que es mejor que suerte es irse y te lo comas con la mano. Ya. ¿Tení un codo, un codo? Las medidas enteras por el codo, ¿no? ¿Un brazo? ¿Un brazo? ¿Un brazo? Señores, con vuestro permiso voy a empezar, yo voy a terminar a bajar de vosotros. Hostia, Dios mío. Bueno, bueno. Yo tengo la patata, ¿vale? Bueno, no lo corto. ¿O lo corto muy largo? Vete. Yo con la mitad me conformaba. ¿Sabes lo que pasa? Que esto lleva de pan que no vea, tío. De verdad, no. Tío, tío. La mitad me conformaba. ¿Tú te has pedido uno? Me está para arriba y no te lo hagas. Bueno, sí, estoy un codo. Pues yo me he pedido uno entero, pero para comerte eso te cuesta un hueco. Yo me he pedido una brocheta. Bueno, no sé, yo me he mandado por la vez. Es una burra. Nunca me lo he dicho. Yo me voy con Juan más. Daniel, en serio eso, ¿eh? ¿Vale? Ya lo vas a preparar con Juan más el coche. No te vas al foto, no al coche. Vete la boca en tu mano. O la deja aquí y después viene otro día. No, ya, pero bueno. No, ya, pero bueno. No, ya, uno que se meta.